Seguimos adelante en aire de mar, que linda nota con Nano, cuánto por... La verdad que sí, mucho por charlar, la verdad que nos hicimos quedado mucho más tiempo charlando, pero la verdad que había que destacar un poquito todo, ¿no? Esto aparte viene de aire de mar, de eso que buscamos acá, de distintos deportes náuticos, ¿no? Tanto la natación, la navegación, el surf, así que una linda nota para compartir y que también la pueden disfrutar ustedes, recordamos, cuando quieran a través de nuestras redes, ¿no? En nuestro Instagram y en nuestro YouTube. Totalmente, nos pueden seguir en Instagram, arrobaairedemar.uy Allí en nuestro Instagram TV tienen todos los contenidos del programa y también en nuestro canal de YouTube, Aire de Mar. ¿Te parece, Flopi, si vamos a ver algunas novedades deportivas de Aire de Mar? Nos vamos a El Salvador, al Mundial ISA, que se está disputando en las playas de La Bocana y el Zunzal, una competencia histórica para el surf, por ser un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el deporte tendrá su debut. Uruguay viene compitiendo con el equipo completo en este Mundial. Ellos son Marco Giorgi, Lucas Madrid, Sebastián Olarte, Delfina Morosini, Sofía Alfonso y Marcela Machado. La joven residente en Islas Canarias fue la Uruguayá, que llegó más lejos por el evento principal, logrando el primer puesto en las dos primeras rondas y metiéndose en la historia del país al transformarse en la primera surfista uruguaya, en ganar dos series consecutivas en el evento principal de un Mundial ISA de mayores. En hombres, Sebastián Olarte fue el uruguayo que avanzó más lejos dentro de este evento principal, avanzando una ronda en primera posición, quedando tercero en la segunda ronda y pasando también al repechaje. Quienes no lograron avanzar en el evento principal tienen una segunda oportunidad de seguir adelante por medio del repechaje que reúne a todos los surfistas que se ubicaron en tercer y cuarto puesto en sus series. Por este camino también pueden avanzar los dos primeros de cada ronda para reunirse en la final con los competidores que alcanzan esta instancia por el evento principal, que es a su vez más corto. La competencia se desarrolla en dos rompientes diferentes en simultáneo. Las series duran 20 minutos y se tienen en cuenta las dos mejores olas de cada competidor en una escala que va del 1 al 10 para la sumatoria final del puntaje. El máximo posible es 20. Carissa Moore, Caroline Marks, Tatiana Weston Webb y Gabriel Medina, entre otros grandes surfistas internacionales que ya clasificaron a los Juegos Olímpicos, se dieron de baja de esta competencia tras haber avanzado a la segunda ronda para cuidarse para lo que será el estreno olímpico del surf y a su vez darle la posibilidad a quienes aún no tienen su clasificación. El evento se viene transmitiendo en vivo diariamente en el sitio web oficial isasurf.org. Como siempre los invitamos aquí en Aire de Mar, llegó el turno de viajar por las mejores olas del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 En Aire de Mar tenemos una sección destinada para poder seguir aprendiendo juntos con distintas curiosidades, distintas informaciones sobre los deportes acuáticos. El segundo tip para usar el foam roll y la pelota de la cross, en este caso lo vamos a seguir por la cadena posterior que empezamos en el video pasado y vamos a ir a la espalda alta, a toda la región de los homóplata, a toda la región de los homóplata, a toda la región de los homóplatos y a las escápulas, que es una región que también posturalmente tiende a tener rigidez, un poco de aumento del tono y esto nos va a dar una sensación de alivio, va a permitir mejorar nuestra movilidad brosal, que la vamos a trabajar en otros videos, y liberar el tono de toda esta musculatura de la espalda alta. Para esto vamos a usar el foam roll en primero, lo vamos a colocar en el medio de la espalda alta, en la base de los homóplatos, de las escápulas, como si fuese en el medio de la región de las costillas, del tórax. De ahí vamos a poner las manos atrás de la cabeza y vamos a levantar la cola del piso. Y ahí vamos a empezar a rolar todo por la espalda alta, recorriendo toda la región de las escápulas. Podemos jugar con inclinarnos más sobre una escápula, sobre un homóplata o sobre el otro, y podemos jugar también con la posición de las piernas, y hacerlo un poquito más hacia arriba, hacia los trapecios, la parte esta bien alta de la espalda, y la base del cuello. Cuando llegamos a estos músculos, para poder amasarlos bien, vamos a subir más la cola, para que la presión le caiga bien a estos músculos de acá. Ahí vamos a masajearlo, podemos inclinarnos más sobre uno, inclinarnos sobre el otro. Acá es importante tener cierta libertad de movimiento y jugar un poco sobre las regiones en las que sentimos más tensión. Le vamos a dedicar unos 2-3 minutitos a esta región, y después vamos a enfocarnos más en la región de los músculos intrínsecos propios de la escápula, con la pelotita de la cross contra la pared. Ahora con la pelota de la cross, nos vamos a meter en esta región, dentro del homóplato o la escápula, que tenemos músculos bien intrínsecos de la escápula. Entonces, pelota en la pared, la ponemos a la altura del hombro, y ahí rotamos hasta llegar a la escápula. Y ahí vamos a empezar a masajear. Dentro de la escápula la vamos a poder ir modificando, la ponemos un poquito más abajo, o un poquito más arriba, y siempre mediante esta rotación la cambiamos de altura, y volvemos a girar. Y vamos a meterle el peso del cuerpo, y vamos a buscar donde estemos sintiendo puntos de mayor tensión, mayor rigidez, y nos vamos a quedar un minutito en un punto, podemos jugar para un lado, para el otro, para arriba, puntos fijos o rotaciones. Vamos a buscar dos o tres puntos, y vamos a trabajar entre uno y dos minutos sobre cada punto. Y hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Aire de Mar. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes, también nos ayudan a darle difusión, compartir, y obviamente comentar alguna nota, algo que quieran sugerirnos. Todo es bienvenido. Así es, llegamos al final de este programa. Gracias por estar allí con nosotros. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.